Sube todo sube, los precios del pan, la benzina y un largo etcétera, nada se salva, ni siquiera el gas, vital en cualquier casa. Ante las alzas y evidentes diferencias de precio entre uno y otro distribuidor, el gobierno lanzó una página web donde usted puede cotizar cuál es su mejor opción y además la más cercana a su casa. En el sitio web gasenlinea.gov.cl, usted debe buscar su región, en este caso región metropolitana, hacer clic y llenar un simple formulario donde cotiza por cantidad de kilos y marca. Elige su sector y automáticamente el mapa que usted ve le mostrará en puntos verdes las opciones más cercanas. Una muy buena alternativa considerando que hoy el precio del gas en Santiago Centro, por ejemplo, se divide así. El de 5 kilos, 6.700, el de 11 kilos, 10.800 y el de 15 kilos, 14.300. Precios que no se comparan con los de Magigas en Pudahuel, donde son famosos en el sector por tener los precios más económicos. Mira, tenemos el galón de 5, que lo tenemos a 4.800, tenemos el galón de 11, que lo tenemos a 8.800 y el de 15, que está a 11.300. Uno de los precios más baratos dentro de acá de la comuna. Lo que pasa es que esto es como el combustible, o sea, sube, te bajan un poco, después vuelve a subir, pero sí, sí, de que hay alza, se nota. Les preguntamos si sabían de este nuevo sistema para cotizar en Internet y así ganar la competencia del gas más económico. Estamos trabajando para poder figurar ahí también y para que la gente sepa de que acá hay buen precio en el gas. En la página se pueden encontrar diferencias de hasta 3.000 pesos por el mismo galón, dependiendo del sector. Por ejemplo, en Quilicura, uno de 15 kilos cuesta 13.400 pesos, pero el mismo, en lo Arnechea, llega a 15.050 pesos. Ahora los llamados por teléfono o ir directamente a cotizar por el mejor precio se acabaron, pues esta página web simplifica el proceso, entrega el mejor precio y además todos los detalles de su distribuidor, horarios de atención, ubicación y datos de contacto. Antes de comprar, cotice, es siempre el llamado de las autoridades y lo que pretenden lograr con esta nueva plataforma. Recuerde, gasenlinea.gov.cl, una buena alternativa a la hora de comprar este combustible tan preciado, sobre todo en invierno. Es impresionante, hay comunas, por ejemplo, donde por el mismo gas y por el mismo servicio te puedes llegar a ahorrar 1.600 pesos si eliges la opción más barata. Entonces, esta página ya debutó, es una página oficial del gobierno en donde tú te puedes meter y ver en tu comuna dónde son los puntos, hacer la comparación y finalmente tener un invierno abrigadito, calentito y sin pagar de más, que es importante. Hay que darse el trabajo, o sea, es que la verdad es que uno siempre compra muchas veces por costumbre. Yo siempre compro en el mismo lugar o yo siempre compro en la misma marca. Tómese el tiempo, tómese 5 minutos, métase ahí a la página web y va a encontrar finalmente, de acuerdo, su dirección, a su lugar de donde vive, el gas más barato que está necesario porque además está haciendo un frío. ¿Dónde venden los balones? Así como cuando si quieres comprar otra estufa. Tú llamas a la empresa y te venden el balón, pero ese balón es tuyo. Tú si el día de mañana quieres volverlo, puedes devolverte y quedas con la plata. Ahí estamos viendo la página www.gazelinea.gov.cl, una página del gobierno en donde tú pones la región, por ejemplo, donde vives, pinchas, después la comuna y finalmente te va dando las alternativas de donde venden el gas licuado en tu comuna más barata. ¿Qué hacer, por ejemplo, si el gas de repente lo compré muy barato, pero me duró muy poco? ¿Eso ha pasado por qué? Ah, cuidado. Hay que pesarlo. Hay que pesarlo. No están llenos. Porque hay algunos inescrupulosos que hacen en la hechibora. Desgraciado. No siempre, no siempre la cantidad de gas que dice el cilindro que tiene es lo que contiene. ¿Y qué hay que hacer? Entonces usted tiene que ver, ahí dicen el mismo cilindro, cuánto pesa el cilindro y cuánto tiene que tener de gas. Usted puede pesarlo, pésemelo. Y si se niega pesarlo, ojo a la superintendencia de reclamar. ¿Y si, por ejemplo, vienen sellados? Porque muchos vienen sellados, uno se confía en ese sello. ¿Hay que confiarlo? Lo que pasa es que se coloca el sello. Si el sello es un sello plástico que va con calor, simplemente lo colocan sobre. Pero el gas que es licuado es líquido. Si adentro del cilindro viene líquido, es líquido. ¿Y qué es lo que hace la compañía? Le colocó un odisador. Ustedes saben que el gas no tiene olor. Entonces, para poder detectarlo, en caso de emergencia, se le colocó un odisador. Es decir, a este líquido se le trata. Y cuidado, y ahí de repente lo que está dentro del cilindro no es la misma cantidad que dice. ¡Mira! ¡Qué buen dato! Mucha gente está preguntando, pero me dice que, por ejemplo, me pregunto a mi amiga acá. Te dice, ¿a cuántos kilómetros está la más barata? ¿Puedo comprar fuera de la comuna? ¿Necesito autos? ¿Hay transporte? ¿Te lo van a dejar a la casa? Amiga mía, le explico en pleno detalle cómo funciona esta página de gobierno donde comprar el gas licuado más barato. Usted va a ir a buscar lápiz papel y todos los detalles. A la vuelta está breve, breve pausa comercial. Excelente. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañaneros y con esta tremenda noticia, porque ahora no hay que ir local por local para poder contestar y comprar el gas licuado más barato, sino hay una página que es del gobierno, que usted la puede buscar, que se llama gasenlinea.gov.cl, en donde puede precisamente encontrar todos los detalles del gas más barato de su región. Por ejemplo... ¿Qué da todo detalle? Exacto. Hoy día en las últimas noticias vienen los precios mínimos y máximos en regiones. Por ejemplo, en Arica y Paranacota está entre 14.100 y 15.800 pesos. Ahí está. En Tarapacá están entre 15.950 y 18.500 pesos. Y así lo seguidamente, donde está el gas más caro en la región de los lagos, que el mínimo es de 14.800 y el máximo de 20.900 pesos. Esto es bueno porque viene con el precio mínimo y máximo por región. O sea, ese detalle es súper importante para que la gente tenga clarito dónde ir a comprar. Además, que lo bueno es que viene con dirección, hasta con teléfono. Sabemos lo interesante que a veces hay personas que viven en un lugar que está, de alguna manera, fronteriza al otro extremo de su propia comuna, con un gas que, por ejemplo, en La Reina vale hasta 15.000 pesos. Sin embargo, si yo me paso en Uñoa, como estábamos viendo, uno podría andar un poquito más en auto, incluso otra vez en el car, y pagar bastante menos, la verdad. Pero mira, en la comparación solo del Gran Santiago dice que la comuna más barata, donde usted puede comprar gas licuado, es Pirque, Huachuraba y San Ramón, que vale 12.800 pesos. Y la más cara, Pirque, siempre Pirque, grande Pirque, y la más cara es la reina providencia de las Condes de Lovaneche y Vitacura, que vale 15.050 pesos el... Más de don Lucas de diferencia. Más de don Lucas de diferencia. Vamos a la página web, hay muchas dudas. Atención, amigo, gasenlinea.gov.cl. Ahí lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo lo hace usted, amigo mío? Usted primero se focaliza donde vive, por su región. Porque esto está pensado, si vienen a encontrar el gas más barato, que está tipificado por tipo de gas, licuado, catalítico, etcétera, etcétera, tiene que ver cuál es el que está más cerca tuyo. Vámonos, por ejemplo, a la nuestra querida. Cerquita del canal. Exacto. Cerquita del canal, la comuna de Macul. Muy bien. Entonces, lo vamos a tirar ahí. 15 kilitos. Vamos a establecer, obviamente, un gas, un baloncito de 15 kilos. Sí, porque lo usamos para la parrilla y para la estufa. Para la parrilla, para la estufita, de todo lo demás, ¿cierto? Que no deja olor, como la parafina. Catalítico normal. Vamos a un normal, que es el que está en la mayoría de las casas. Tamaño, 15 kilos, por favor, señor director. Muchísimas gracias. Estamos haciendo todo el CT. Marca. Tenemos la garca aquí. Aleatorio, aleatorio. Para que nos estemos favoreciendo. Pongan esto. Entonces, no estamos con marca. Vamos simplemente a la más barata de todos los balones de 15 kilos de un gas normal en la comuna de Macul. Y hay que poner buscar. Entonces, se va a comenzar a buscar. Nosotros tenemos un pin de tarro. Mira, aparece el mapa. Entonces, comienzan a colocarte con flechitas donde están los puntos más baratos, sencillamente, y más cerca tuyo. Y mira, lo bueno es que te muestra a domicilio y el otro en el local. Absolutamente. Entonces, ahí, si tú tienes auto, si tienes cómo llevártelo a la casa, si estás cerca. Porque hay un pequeño cargo para mandarlo a dejar a tu lugar. Oye, pero es fácil, en realidad, tú. Es fácil. No, y funciona muy rápido. Oye, ¿qué pasa si llega la señora a contar y ocurre que el precio que está en la página, ahí, no es el que tiene la página? Ay, qué pasa, Donaldo. Qué buena pregunta. ¿Qué hago? Ya. ¿Qué hago? Esta página, lo consciente que hace, que día a día, se cuadra con los precios que ellos han instalado en las últimas 24 horas. Entonces, debiera... O sea, no podría ocurrir lo que dice algo. Absolutamente. Hay una página de reclamo que está al final, que dicen, ojo, no coinciden los datos que me arroja en la página de gobierno con lo que el local me está cobrando. Y uno deja la citación y finalmente ellos lo llaman de mí y otro le dice, bueno, cómo son las cosas, lo vamos a sacar, digamos, de este mapa, si es que usted no cumple con la normativa. Qué buena. Ahora, ¿sabe cuál es mi recomendación? Vale, Juan Andrés. Yo, por ejemplo, pongo en La Reina y yo digo, el gas más barato. ¿Sabe lo que hago? ¿Qué hago? No pongo buscar en La Reina. No. Pongo buscar en La Florida, pongo buscar en Ñuñoa, pongo buscar incluso en Santiago C. ¿Y tú estás dispuesta a trasladarte a otra comuna? ¿Y tú estás dispuesta a trasladarme o pagar quizás mil pesitos más, entendiendo que me voy a ahorrar hasta cuatro o cinco lucas si es que me lo van a dejar en mi casa? Lo espero, pero organizadamente puedo ahorrar mucha plata. Ese es un buen punto que tú acabas de decir. O sea, tú dices de que conviene de repente ver comunas que estén cerca donde tú vies porque te puedes ahorrar cinco mil pesos. Exacto. Sobre todo aquellas personas, porque hacen una compra mensual que viven, obviamente, en las líneas límites. Entonces, está muy lejos del centro de entrega. Repita la página, por favor, para todos los que quieren tener más información. www.gasenlinea.gov.cl Me gusta esta iniciativa. Encuentro que son muy buenas y que van a favor del ciudadano, del consumidor. Muy buenas.